Ahora vamos a ver como utilizar los Grooves, aquí tengo una batería y un bajo, voy a apagar el bajo y poner el puro clip de la batería. Ahora selecciono aquí el botón de Hotswap del Groove, hago clic y me muestra una lista de Grooves, voy a abrir aquí, como pueden ver son muchos, así que para limitar mi búsqueda voy a poner aquí 16, enter, vuelvo a abrir, busco aquí algo, este que dice Charanga Shaker, presiono enter y aquí ya se ve que lo aplico, el Charanga Shaker, ahora toco el clip a ver como suena, le quito el Groove, busco otro más, voy a volver a seleccionar aquí el Hotswap, se me aburro el 16 y quería uno que se llama este disco light, otra vez enter. Como pueden ver, se oye distinto, pero no está aplicado el Groove, si yo presiono esta flecha, que significa Commit Groove, al momento de hacerlo va a cambiar el clip, miren, cambiaron los tiempos y las dinámicas, pero voy a teclear Command o Control Z para deshacer, porque prefiero tener la opción de poder estar cambiando de Groove, ahorita le pongo aquí que ninguno, le doy Play, ahora le pongo el de Charanga y ahora el de Disco Light. Incluso aquí al bajo que tengo acá le puedo aplicar el mismo Groove para que tengan el mismo tiempo, el mismo timing, como dicen en inglés. Ahorita no tiene nada, le pongo el de Disco Light. Le voy a poner el otro, el de Charanga. No suena mal, pero el de Disco Light va a quedar igual los dos. Nos vamos aquí donde está el Groove Pool, si por algo no se ve, hacen clic sobre estas dos rayitas y aquí podemos cambiar la base, la cuantización. En este caso, como no lo toqué, sino lo dibujé con el lapicito, ya está cuantizado, entonces ahí no le va a mover nada. Pero sí podemos ver aquí cambios en Timing, en Random y en Velocity, que son las dinámicas. Le doy Play, le muevo el Timing. Si le pongo Random, lo va a hacer aleatorio. Si le pongo Random, lo va a hacer aleatorio. Y aquí donde dice Velocity, las dinámicas. Y puedo poner hasta números negativos. Con los números negativos ahí paro de sonar, porque las notas más fuertes las empiezo a tocar más bajas o se invierte los valores. Comand Z para regresarme. Y aquí donde dice Global Amount, es simplemente el Groove Global, porque aquí este se lo aplique al Disco Light, pero este porcentaje afecta a todos los Groove. Aquí el bajo le voy a cambiar al de Charanga, y lo toco, y voy a cambiar aquí. Ahí lo está tocando sin Groove. De hecho nos podemos ir hasta 130. A veces sí lo exagero, pero normalmente lo dejo en 100. Regreso aquí al Disco Light. Y esa es la manera de usar los Groove para ponerle un poco de swing a los clips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!